Debido al aumento de casos por COVID-19 que se ha venido dando en los últimos días, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de continuar con las medidas de prevención contra el contagio de esta enfermedad, tales como lavado correcto de manos, desinfección de manos con alcohol en gel, cubrirse la boca en el antebrazo, al toser y estornudar, uso de mascarillas en espacios cerrados o aglomerados. Si tienes síntomas respiratorios, evite salir e interactuar con otras personas. Estas medidas ayudarán a prevenir nuevos picos de contagio del coronavirus y se recomiendan para toda la población. El Ministerio de Salud se mantiene vigilante ante el comportamiento del virus y recuerda además la importancia de completar los esquemas de vacunación con el fin de evitar casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos por esta enfermedad.